Son las 4 de la mañana No mames Ni por mis plagas Hacía esto wey Púrate wey que está frío Se le va a frizar un huevo No privacy No sé Es un poco de cazón It's not windy, though. It's good. Oh. Bad idea. You're done? You're crying. You're crying.